Ahora sí, redoblamos tambores La Castañeda, en esta noche subterránea, traída por Transseunte y Radio Comuna Presidente de Banda, la gran banda de México, claro, La Castañeda, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por el espacio Pues estamos acá preparando lo que será el 35 aniversario para el 2024 Y acabamos de sacar el nuevo sencillo de lo que será el nuevo disco Que es La Rola de Vapor, creo que por ahí ya se las hicieron llegar Claro, yo ya la escuché y estaba comentando al principio del programa Que siempre causa expectativa escuchar a las bandas clásicas sacar algo nuevo ¿Por qué? Porque viene esta lectura del momento actual Pero también esta recopilación de las experiencias, de toda una historia ¿De qué hablarán las bandas nuevas? Y encontramos en esta nueva Rola una... Se remiten a la cuestión erótica, ¿no? Muy, muy honda... ¿Qué sucede detrás de esa persiana, no? ¿Qué está pasando? El erotismo en la adultez, ¿no? Puedo decir muchas cosas de la Rola a partir del discurso Pero cuéntenos ustedes mejor Mira, la verdad es que se ha tratado este rollo del erotismo y de la sensualidad De una manera tan vulgar últimamente por muchos géneros musicales Se ha vuelto algo así como... Pues como misógino, peyorativo, como... Pensamos que se ha corrientado todo este tema que es muy importante Si bien las baladas románticas, ¿no? Las baladas de amor Pues siempre han sido un clásico en todos los géneros Desde ranchero, bolero, rockero Del que me quieras hablar, o sea La cuestión de la sensualidad del erotismo Pues la castañeda la ha abordado desde sus primeros inicios Bueno, desde el inicio Y quisimos sacar este tema Pero pues dándole un ambiente y un vocabulario un poco más A nuestro estilo, más como en nuestra época, ¿no? Con un poco más de vocabulario Con un poco más de contexto Y un poco rescatando Este tema que pues lo hemos visto En tantos videos Que están de moda Y en tantos géneros y grupos Que... Pues que... Digamos que de alguna manera lo han denigrado, ¿no? Entonces... Esta rola de vapor Pues se antoja... No es muy pretenciosa El sonido es muy fresco La temática Si bien aborda esto Pues es una... Una cuestión sugerente, ¿no? Como... Se aborda con la delicadeza De abordar un tema de este tipo Pues... Esto, ¿no? En un contexto del reggaetón Que habla del sexo Grotescamente Pues viene esta... Sutileza erótica Podríamos decirlo Con mucho toque de rock Omar, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Hola, bien Muchas gracias Buenas noches Pues sí Perdón Tenía un poco de problemas Con el audio Me imagino que Osvaldo estaba Hablando acerca de la poética De la rola Que pues es una contrapropuesta A... Cómo se trata la sexualidad Y la sensualidad Hoy en día Y bueno La rola tiene que ver mucho Con la óptica de la castañeda Con la estética de la castañeda Y sonoramente También rescata El sonido clásico De la castañeda Entonces Creo que para Como muestra Del nuevo material Que estamos preparando Pues esta balada Es este Muy adecuada ¿No? Para Pues este Mostrar el trabajo Actual de la banda Guau Mi respeto Es justo lo que Comenta Hugo ¿No? Ahí ya se me pregunta De ¿Por qué ahora La castañeda Saca Un Un nuevo sencillo ¿No? O sea Más allá de la temporalidad Y todo eso ¿Qué Qué es lo que busca En este momento Decirle Al mundo La castañeda Bueno Sobre todo Este Más que Buscar un Mensaje Específico Es que Somos músicos Somos compositores Y la banda Sigue vigente Y sigue activa ¿No? En los últimos meses Hemos estado Este Pues paralelamente Realizando varios proyectos Y Uno de los Más importantes Pues es La composición ¿No? Hay Siempre En la castañeda La tendencia Que cada tema Sea Distinto Uno de otro No hay una Línea Que sigamos En nuestra Composición Queremos Permanecer Así Y ofrecer Una Diversidad De géneros Y de propuestas Musicales Y sobre todo Este Pues es una manera De Seguir Vigentes ¿No? Porque De repente Una banda Se sienta En sus Grandes éxitos O en su Trayectoria Realizada Pero Pero también Después Más de Treinta Años Pues Quieres Añadir Cosas En un Concierto En vivo ¿No? Quieres Tocar Nuevas Cosas Entonces Principalmente Es una Necesidad Personal Y Que También El público Solicita Nuevos Temas Nuevas Propuestas Y este Tema De Vapor Se Acaba De Estrenar Y la Verdad En un Día Y Medio Que Lleva De Estar Sonando Pues La La Gente Lo Ha Recibido De Muy Buena Manera Hay Muchos Comentarios Que Siempre Nos Retroalimentan ¿No? Más Que Nada Es La Vigencia Y El Trabajo De La Banda Rumbo A La Celebración De Nuestro 35 Aniversario En El Cuál Nosotros Queremos Ofrecer Pues Todo Un Contenido Y No Solamente Pues Lo Mismo De Siempre Claro Yo A ver Tengo Un par De Preguntas Primero Bueno Tenemos Un amigo En Común Que Se llama Leonardo Bondani Que Ha Comentado La Historia Del Que Seguramente Tiene Muchas Imágenes De Ustedes Y Preguntaría Si Si Piensan En Algún Documental De La Castañeda Y Segunda Pregunta Es Algo Que Siempre Me Rueda Aquí En la Cabeza Con Las Bandas Clásicas Que Ya No Componen Muchas De Ellas No Hacen Cosas Nuevas Pero Les Pesa Esta Fama Les Pesa La Tray Cuando Van A Sacar Algo Nuevo Los Presiona Se Sienten Así Vamos A Algo Nuevo Y Va Todo Nuestro Prestigio Y Toda Nuestra Historia En ella Y A 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 Tipo De Pensamiento Así Algún Tipo De Presión Estas Dos Preguntas Ahí Como Que Me Rodaron Bueno En Primer Lugar Leo Hemos Estado Últimamente En Contacto Con Él Y A Propósito Por Allá Tuvimos Una Presentación Hace Unos Meses En Cuernavaca Y Fue Fue Al Concierto De Ahí Bueno Fuimos A Cenar Con Él Con Su Adorable Esposa Y Este Y Hablamos De 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 Eso De Empezar A Revisar El Material Que Tiene Porque Ya Hicimos Una Primera Revisión Hace Unos Años Cuando Él Vivía Ahí Y Y Como Quedó Pendiente Ese La Continuidad ¿No? Pero Bueno Pues Nada Más De Empezar A Revisar El Material Porque Con Con Leo Pues Hay Una Historia Casi Casi Desde Que Él Como Sabrás Sueños Allá En Viena Cuando Fuimos Al Festival De Río Danubio Y Y De Ahí Para Acá Pues Leo Ha Sido Un Trotamundos Con La Cámara En El Hombro ¿No? Y Por Supuesto Que A Nos Tiene En 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 Cintas En 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 Distintas Épocas Entonces Si Hay Un Plan Si Hay Un Plan Y Es Con Él Lo Sabía Que Chido Y Con Leo Es Un Chidazo Tiene La Historia Del rock Mexicano Ahí Que Tiene Que Sacar Bueno De 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 En 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 Respecto A tu Otra Pregunta Yo Creo Que No Sé Si Llamarle Una Presión Yo Creo Que Las Bandas Tenemos Digamos Que Un Compromiso Personal Opcional De Brindar Nuevas Nuevos Temas Yo No Critico A las Bandas Que Se Tardan En En Sacar Un Nuevo Proyecto Porque A estas Alturas Del Partido Pues Las Cosas A veces Se Toman Su Tiempo Yo Ya No Creo En La En La Obligación De Entregar Nuevos Temas Pero Creo Que Si Es Necesario Y Creo Que Una Banda Se Mantiene Vigente También Pues Ofreciendo Nuevas Propuestas Hoy En Día Tal vez Ya No Necesita Ser Un Álbum No Porque También Hay que Tomar En Cuenta Que Cuando Tú Estás Tocando En Un Concierto A Nos Nos Pasa Cada Rato Decimos Cuántas Canciones Se Van A Quedar Afuera O sea No Las Podemos Tocar Todas En Un Concierto No Entonces Cuando Haces La Lista De Canciones Que Puedes Tocar Híjole Pues Incluir Un Álbum Nuevo Es Muy Muy Difícil Pero Por lo Menos Uno O Dos Temas Que Puedas Ofrecer Refrescan Al Público Pero Sobre Sobre A Nos Nos Refrescan Entonces Más Que Una Obligación O Una Presión Yo Quisiera Verlo Como Pues Como Una Necesidad Personal Y Y También Un Compromiso Que Se Renueva Con La Gente Que Chido Que Chido La Castañeda Que Siga En Estos Tiempos Y Siga Regalando Cosas Queda Decir a La Banda Donde Encontrarlos Donde Ver Este Nuevo Sencillo Y Los Planes De Presentaciones Para Este aniversario Bueno Vas Osvaldo Hay Algo Que También Sucedió Este Domingo Que Estuvimos En Teatro Acá En Tlanepantla Que Fue Una Tocada Muy Emotiva Porque Pues En El Formato De Teatro Es Muy Padre Para La Castañeda Y Entraron Menores Entonces Habían Muchos Chavos Niños Ya Fans De La Castañeda Con Sus Hijos Chavitos Con La Camiseta Puesta Y Todo Y Ese Día Se Lanzó A La Venta El Vinil Del Trance Que Es Un Disco Entrañable Para Nosotros Porque Pues Ahí Está Por ejemplo El Cenit Pasional Ahí Está Nancy Yaga Con La Colaboración De Oscar Chávez Es Un Disco Del Año 2000 Y Como Sony Sacó Los Tres Primeros Viniles Que Fue Servicios Generales El Globo Negro Y El Hilo De Plata Pues Pues La Continuación De Esta Colección De Viniles Sería El Trance Que Fue El Disco Independiente Después De Estar En Esta Disquera Entonces Bueno También Ya Está A la Venta El Vinil De Trance Que Quedó Muy Padre Porque Tener Un Disco Vinil Es Todo Es Todo Un Rito Sacarlo Ponerlo Escucharlo ¿No? En Una Tornamesa Entonces Bueno Ese es Otro Plus Que Viene Con El Sencillo De Vapor Y Pues Nada Estamos Preparando Todo Un Año De Festejos Para El 20 24 Porque 35 Años Significa Algo Y Seguimos Tocando Seguimos Arriba Del Escenario Y No Queremos Dejar Dejar Pasar Esta Oportunidad De De Celebrar Y De Compartir ¿No? Con 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 Los fans Que son Los que Nos Tienen Tocando Que son Los que Nos Han Tenido Durante Estos 35 Años Juntos Prendidos Que nos Han Retroalimentado Que nos Han Dado Su Vibra Su Cariño Y En Esas Andamos Chidísimo La Castañeda Aquí en Transeúnte Muchas Gracias Y hay que Escuchar El Sencillo No se Lo Pierdan Agradecidos En Infinito Y Nos Estamos Viendo Regresamos Aquí A Transeúnte En Radio Común Chidísimo Gracias Gracias Adiós Gracias.